Mascarilla de café. Dile adiós al acné y manchas para siempre. El café rico para el gusto y bueno para la piel. Son numerosos los beneficios del café para la cara. Te enseñaré cómo debes utilizar el café para obtener el mejor resultado como tratamiento facial. El café ayuda a reducir las ojeras y las bolsas de los ojos. La cafeína resulta ideal para reactivar la microcirculación sanguínea de los párpados y del contorno de los ojos. Ayudando a estimular la eliminación de líquido retenido que oscurece esta zona y haciendo que se recupere el tono natural de la piel. Este producto natural que contiene antioxidantes es perfecto para prevenir el envejecimiento prematuro. Y por lo tanto ideal como producto anti-edad para prevenir la aparición de líneas de expresión y patas de gallo. Por los mismos motivos también se usa habitualmente el café para las bolsas en los ojos. El café como esfoliante natural de la piel para eliminar impurezas del rostro. Gracias a su textura granular es el complemento perfecto para masajes faciales. El café revitaliza la piel pero además la nutre y le da un aporte de suavidad y frescor. El café ayuda con las varices. Gracias a sus efectos desintoxicantes y diuréticos sus primeros usos fueron para tratamientos de mesoterapia. Donde se descubrió que el efecto de la cafeína sobre las varices era realmente bueno y ayudaba aún mejor la circulación de las piernas. Y al mismo tiempo evitaba la aparición de nuevas varices. Dile adiós a la celulitis y a la piel de naranja. La cafeína aplicada sobre la piel posee la capacidad de reactivar la circulación sanguínea. Facilitando la rotura de los cómulos de tejidos grasos y aumenta los niveles de moléculas que queman la grasa en el cuerpo. El café incrementa el crecimiento del cabello. La cafeína se considera un estimulante de los folículos capilares. Lo que aumenta el crecimiento del cabello y es un tratamiento natural contra la caída del pelo. El poder antiinflamatorio del café contribuye a eliminar el acné. Gracias a su función como antiinflamatorio unido a su poder exfoliante. El café para el acné pasa a ser un tratamiento efectivo. Dale manito arriba a este video. Suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Modo de preparación. Mascarilla de café para reducir las ojeras. Realiza tu café como de costumbre. Cuando la bebida esté fría, empapa varios algodones de café. Coloca dos algodones sobre los ojos y otros dos sobre la zona donde tienes las ojeras. Deja actuar durante 10 minutos y vuelve a repetir la misma acción de nuevo. Mascarilla de café para exfoliar la cara. Necesitarás café molido ya que tiene menos químicos que el café de papeleta o el café empacado. También vas a usar yogur y miel. Mezcla los ingredientes. Aplica la mezcla en tu rostro realizando masajes suaves en círculos. Al tratarse de un producto exfoliante, realiza esta acción cada 15 días. Mascarilla de café para aclarar la piel. Vas a utilizar una cucharada de café molido ya usado, sal, miel, azúcar morena y un huevo. Mezcla los ingredientes y mézclalos bien con un tenedor hasta que se cree una mezcla espesa. Aplica la mezcla en la cara, evitando el contacto con los ojos y la boca. Deja la mascarilla de café en tu cara durante 10 minutos. Lava tu piel con agua templada y aplícate crema hidratante al finalizar para dar una dosis extra de suavidad a tu piel. Si no tienes crema hidratante, no te preocupes, puedes usar el cristal del aloe de vera y los resultados serán geniales. Mascarilla de café para combatir el acnés. Ingredientes. Una cucharada de café instantáneo o café molido. Una cucharada de cúrcuma. Preparación y aplicación. Mezcla ambos ingredientes y aplica la mezcla resultante en tu rostro recién lavado. Deja que surte efecto durante 20 minutos sobre tu cara con espinillas y luego enjuágalo con agua normal. Masajeando durante 2 minutos para remover la suciedad y las células muertas de tu piel. La vitamina C presente en la cúrcuma penetra los puntos negros y manchas en la piel. Y junto con el café, ambos mantendrán la firmeza de la piel y su losanía restaurando el colágeno de la misma. Puedes usar esta mascarilla de 2 a 3 veces a la semana. Suscríbete aquí y te recomiendo ver este video donde tengo más recetas como esta para que aprendas más. Gracias.